Nuevo Renault Clio presenta una amplia gama de motores de gasolina para atender a todas las necesidades. Económico y eficiente, este motor de tres cilindros TCE con cilindrada de 999 centímetros cúbicos incorpora un turbocompresor. Vinculado a una caja de cambios manual de cinco marchas, desarrolla una potencia de 74 kilovatios y ofrece un par de 160 newtons por metro a 2.750 revoluciones por minuto. Está equipado con las últimas tecnologías que apuntan a reducir al máximo su consumo y las emisiones de gases contaminantes. Por ejemplo, su sistema de control variable de las válvulas permite reducir su consumo al mismo tiempo que aumenta su rendimiento. Es ligero y de aluminio y muchas de sus piezas están fabricadas con materiales nobles, como el grafito y el carbono, para aumentar su resistencia y disminuir la fricción. Con una tecnología puntera y siempre con miras a reducir el consumo, también está acoplado a un sistema stop and start. Cuando se detiene los semáforos o en atascos, el sistema detiene el motor en cuanto usted suelta por completo el pedal del embrague. De esta forma, el vehículo ya no contamina y usted puede disfrutar del silencio a bordo. El sistema vuelve a arrancar el motor cuando usted acciona de nuevo el pedal del embrague. A esta tecnología hay que añadirle un sistema de recuperación de energía durante el frenado. A través del alternador, esta energía se almacena en forma de corriente eléctrica en la batería. Esto permite mantener la batería cargada sin recurrir al motor. Este sistema está acoplado al stop and start para volver a arrancar el motor. Por último, este motor está equipado con un catalizador para reducir los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos en los gases de escape. Gracias. Gracias por ver el video.